Siempre se ha dicho y es un tópico que alrededor de una mesa podemos encontrarnos y entendernos mucho mejor. Me llamo Agatha Alvero Miralbell y soy activista y comunicadora gastronómica. Desde una mirada de sostenibilidad, de proyecto pequeño, de dar a conocer no quizás la gran, gran, gran industria sino la más pequeña y la que al final revierte en nosotros mismos. Es a lo que me dedico, a reivindicar el producto pero también a reivindicar la tierra, el producto de proximidad, las distintas sensibilidades delante de la gastronomía. Una gastronomía para todos, que incluya no sólo las alergias alimentarias sino también las sensibilidades, sean religiosas, éticas o de cualquier tipo. Bienvenidos, primer show cooking del Congreso Halal. Este versará sobre la cocina india, un restaurante como Masala con una cocina inclusiva. Los ingredientes halal serían todos aquellos permitidos por la religión musulmana, los que no son haram. Haram serían los prohibidos. Alimentaria, cuando detectó realmente que eso era una tendencia global, hay muchísimos consumidores musulmanes en el mundo, quiso ser pionera. Por eso desde 2016 viene organizando el Congreso Halal. Quieren posicionarse como la feria alimentaria que apuesta por el halal y ser un hub en ese sentido.